Y acá sí o sí tiene que ver alguien ahí, porque acá roban a la gente, celulares, lo que le vean. Estamos hablando de los usuarios y también de los colectiveros. Sí, la gente sale a trabajar desde las cuatro y media, porque a veces yo salgo a trabajar. ¿Qué horario sale y qué línea toma? El siete o el tres, cualquiera de los dos, me queda bien. A las cinco. ¿Cinco de la mañana? Sí. ¿Y allí cómo es tomar el cole a las cinco de la mañana en esta parada? Y un poco viendo por todos lados nomás, por la gente, pero no, tranquila. ¿Hora pico donde se requiere más seguridad? Y de cinco a seis y media de la mañana. ¿Luego, después en el transcurso de la jornada, tranquilo? Tranquilo, sí, tranquilo. Más los grises jóvenes, más que roban celulares, esas cosas, pero más de eso. Lo que pasa es que acá cuando es normal, es de las siete en adelante, pero desde las cinco de la mañana no hay seguridad. Antes había policía, pero no sé si seguirá yendo, pero hoy a la mañana escuché que habían asaltado. Porque mi hija, justamente a las siete que iba a tomar el colectivo porque ella trabaja en el Hospital San Martín, tenía que tomarlo allá arriba el colectivo porque habían asaltado una línea siete. Y tuvo que ir hasta arriba. Y es una lástima porque hemos luchado tanto para que bajara la línea siete hasta acá y que hagan esas cosas. La zona en sí es tranquila. Sí, hay mucha gente, tranquila, trabajadora y todo. Porque son los muchachos más jóvenes, son los que andan haciendo esas líneas. Como usuario, entonces, propone que de cinco a siete haya un refuerzo de seguridad. Claro, exacto, porque mucha gente trabaja en esa hora, se va en esa hora. Mucha gente toma las cinco y diez, que sale el primer colectivo, que mi hijo a veces toma las cinco y diez y hoy toma más tarde porque no tuvo que ir a tomarlo allá arriba. Gracias.